Este tema que vamos a hacer a continuación está inspirado a una persona muy importante en mi vida muchos de acá la conocieron y se la quiero dedicar a aquellas personas que como yo han perdido un ser querido y lo llevan en su corazón y saben que siempre va a vivir en su corazón pero a todas esas personas no te voy a olvidar Casi se me olvida tu voz pero te escuché en esta canción Casi se me olvida tu rostro pero te encontré en mi corazón es que todo me recuerda a ti es que la última vez que te vi te juré que no te voy a olvidar yo no te voy a olvidar que no te voy a olvidar yo no te voy a olvidar aunque no lo pueda entender sé que nunca más te acariciaré resultó difícil vivir pero me dejaste lo mejor de ti es que todo me recuerda a ti es que la última vez que te vi te juré que no te voy a olvidar yo no te voy a olvidar yo no te voy a olvidar Que no te voy a olvidar Yo no te voy a olvidar Yo no te voy a olvidar Yo no te voy a olvidar Que no te voy a olvidar Yo no te voy a olvidar Así se me olvida tu voz Pero te escuché en esta canción Yo no te voy a olvidar Gracias por Aplausos Aplausos Aplausos